El sexo oral o lo amas o lo odias, o te gusta muchísimo que dices, wow, qué rico, o de plano dices, ¿sabes qué? Esto no es para mí. ¿Pero eso es por malas experiencias o porque no te gusta? Hay personas, ¿sabes qué? De plano, no les gusta. Ok. Que dicen, no, es satisfactorio, no me gusta cómo se siente, no, nada de eso. Ni hacerlo ni que les hagan. Exactamente. ¿Verdad? O sea, es más, ni me voltees a ver, por favor, ahí no. Esa zona no, por favor, está prohibida. Sí. Wow. Esa zona peligrosa. Esa zona peligrosa. Entonces, hoy voy a platicar de los no, porque de repente podemos ser muy intensos y muy arriesgados al momento de querer tener una práctica oral. Queremos ser como muy innovadores, Tania. Sí, por favor, no seamos tan creativos. Y entonces vamos a hablar de los no. Ok. Los primeros no, y el más importante, Alex, es si no te gusta, no lo hagas. Exacto. No tienes por qué complacer absolutamente a nadie. Nadie. ¿Por qué luego lo haces con flojera, con pesadez, con sueño? Por hacerlo. Por hacerlo, casi mecánicamente, y se vuelve sumamente incómodo, tanto para quien lo hace como para quien lo recibe. Entonces, la primera regla es, si no te gusta, no lo hagas. Ok. Si nunca lo has probado, date la posibilidad de probarlo, de explorar qué sientes, de buscar sensaciones placenteras y ricas en tu cuerpo. Pero si de plano no los encuentras, no tienes por qué estarte forzándose en una práctica que de plano no te gusta. Eso me gustó mucho. O sea, si no te gusta, si no lo disfrutas, por X o Y, ¿no? O sea, a lo mejor malas experiencias, o a lo mejor porque nomás no se te da, no te gusta, no lo hagas. No tienes por qué hacerlo. Exactamente. Ni que te lo hagas, si no te gusta. Exactamente. Hay mil prácticas que podemos llevar a cabo. Tenemos muchísimo cuerpo, muchas... Otras zonas. Los sentidos, exactamente, que son placenteros, entonces puedes enfocarte en estos para partes de tu cuerpo. Claro. ¿Sale? Primera regla. Segunda regla, si a tu pareja no le encanta como tú lo haces, no te ofendas y aprende a hacerlo. Ok, lo que no nomás es abrir la boca. Exactamente, Carriana, así es. No nomás es abrir la boca. O sea, no, pues ni que fueras muñeca implable. Ok, ok, ok. No te ofendas. A ver, ok, va. Si no te gusta cómo lo hace tu pareja. No te ofendas, no te sientas mal, no quiere decir que no sepas hacerlo, quiere decir que no sabes hacerlo. Que tienes un área de oportunidad. Ándale, me gusta. Te puedes ir mejorando. Te puedes ir mejorando. Escucha y pregunta, por favor. Pregunta cómo va, si te gusta, cómo voy con esto. Es como muy frecuente que decimos yo aquí, máster, permíteme, déjame, te llevo al cielo. Y no, no pasa nada de eso. O desilusión. O desilusión. Lo siguiente, por favor. Así de plano. Entonces, aprende a escuchar lo que a tu pareja le gusta. Aprende a hacerlo como a tu pareja le gusta para que sea realmente presentero. No quiere decir que no sepas, aclaro, es no sabes hacerlo como a tu pareja le gusta. Le gusta. No, no es sucio hacer sexual. No tiene mal aroma, no tiene mal sabor. El pene sabe a pene, la vulva sabe a vulva, punto. No vas a encontrar un sabor diferente. Entonces, todo eso de que es sucio, de que huele mal, de que es una zona que no se debe tocar, que no se debe ver, es un mito. Por favor, no le hagas caso porque eso va a mermar muchísimo tu experiencia. Se viene ahorita en la mente lo de chavitas bien. No hace falta. Exactamente, no te pongas mil cosas ahí, ¿no? Para que huela rico, para que se vea rosita. O sea, no, no, eso no, no, o sea, tiene su color natural, tiene bellos, tiene aroma, tiene todo natural. ¿Usted es perfumeando? Bueno, no sé si se puede o no, pero pues es que tiene que tener su olor. Sí, ¿no? Por si me besa, por si me abraza, por si se pasa. Ajá, por si me pasa, cámbialo de lugar. Pongo en otra parte del cuerpo y no pasa nada. Porque es malo, obviamente, ¿no? Es que no tienes por qué estar cambiando el pH. De repente hay muchos que se ponen aromatizantes y se ponen jabones. Entonces, no hace falta. No hace falta que metas mano y laves por dentro. Nada, es por fuera, jabón neutro, todo normal. ¿Por qué hablo de esto? Porque lo que sigue es importante. Hay a quien se le ocurre embarrarle sabor a esa zona. O sea, para que sepa algo diferente. Para que sepa algo rico, ¿no? Ok. Ok, entonces vemos de... ¿Ketchup? ¿Qué? Crema de avellana, que es muy común. ¿A poco? Sí, claro, la crema de avellana, sí, mira. Así que así como su banana, ¿no? Ok, ¿qué más le ponemos? Le podemos poner jengibre, le ponen... No, ¿cómo que hay jengibre? Les va a arder. Hace unas semanas estaba súper de moda el tren de... En la zona de la uva, que es clitoris, talla jengibre y vas a sentir muchísimo. Ay, no, no dan eso. Exactamente. Muchísimo ardor. No lo hagas. No jengibre, no salsa de ningún tipo, no... O sea, a lo mejor una cosa dulce como un Cyrox, sí se puede poner. Ajá. Una maja plena. Ni la abeja. Este, chocolate podría ser. Chocolate recién caliente. Ay, no. A lo mejor un chocolate líquido podría ser, pero no hace falta, ¿sale? Ok. Ahí es todo lo que te digan que te pongas para aumentar la sensación. No es necesario. Hay las pastillas. Las pastillas negras. Hay las pastillas que te refrescan el color negro. Y que te enchilan aparte. Ok, esas pastillas, por favor, si lo vas a practicar, primero, acabate la pastilla. Ah, no la traigas todavía en la boca. No la traigas en la boca. Hay muchos casos donde de repente, en la práctica, la pastilla se te va. Y sí ha habido personas que fallecen porque la pastilla es autora. Ah, caray. Y entonces hay que tener cuidado con lo que traemos en la boca mientras practicamos sexual. Mi sugerencia, no traigas nada. Si quieres usar la pastilla, acabate la pastilla y ya que te la pasaste todo, ya con eso es suficiente. Si quieres usar hielos, se vale poner hielo en la boca o una paleta, enfriar la cavidad bucal y entonces ahora sí practicar sexual. Ok. Ok. Ok, eso sí. Todo lo demás es no embarres, no hace falta que pongas absolutamente nada. Ok. La zona por sí misma es sumamente sensible. Ajá. Tan sensible que a veces puedes sentir que tanto el clitoris se retracta como que el pene no siente rico. Ok, no es que no sienta, es que te falta hacerlo más lento, con más cuidado y como más suave al momento de llevar la succión o el beso tal cual. Ajá. Ok. Va. Pues sí lo estás quedando claro, ¿no? O sea, no tomo esas tres mil caballos del... No, o sea, no te pegues así como si no hubiera mañana y te lo quieras acabar. No se acaba, va a durar muchísimo tiempo, disfrútalo, así suavecito, rico. Pues no, no lo hagas con flojera. Ok, con flojera. Cuando tienes sueño, cuando estás cansado, cuando dices, ay, oye, no, de verdad, no lo hagas. No, es que no se disfrute, no lo haces bien. No, es como que por cumplir, entonces no lo hagas. Exacto. ¿Qué más? No, y qué es eso, no es súper importante. Por favor, no intentes hacer que solamente sea el sexo oral lo mejor de todo tu encuentro sexual. Ok. Esto quiere decir, si vas a ir a un encuentro erótico, no llegues directamente a la zona. Por favor, estimula el resto del cuerpo que sea como parte de lo final ya. Ah, ok, ok. O sea, que no sea inicio jamás. Que no sea el preámbulo al coito, que así lo usamos muchas veces, ¿no? O sea, quiero visitar a mi pareja, me ahorro el beso, lo abrazo el apapacho, me voy al sexo oral, y hago su elección, y ya estoy lista y se terminó. Ok. O sea, que no sea así. ¿Por qué? Porque se vuelve como... Monótono. Pues aburrido. Rotinario. Y es que así nos los han enseñado en las producciones para adultos. Me encanta cómo lo dices. Producciones para adultos. Bueno, en esas producciones, exactamente lo que vamos a ver es, besa a la persona, besa a tu pareja, lo miras fervientemente, está súper precioso, súper candente, y ámanos. No, en la vida real no es así, no es como que besa tu pareja y tengas ganas. No, en la vida real estamos gordos. En la vida real estamos gordos. Y no tenemos al cuerpo así, ni lubricamos así, ni eyaculamos así, ni pasa nada de lo de ahí. Entonces, compara que no te defraudes a la mera hora. No, no, eso, ¿sale? Es estimular el cuerpo, besa, abraza, acaricia, que el sexo oral sea parte de, pero no es que sea lo más importante. No siempre tiene que haber coito, no siempre tiene que haber sexo oral, y eso quédatelo bien grabado. Ok. Después de mucho tiempo es, nos brincamos el faje, el abrazo, el beso, y queremos siempre lo mismo. A lo que vamos. No. Ok. ¿Qué más? Además, no lo hagas sin ver a tu pareja a los ojos. Es muy sexy, es muy divertido, es muy sensual ver a tu pareja disfrutando y poderlo ver a los ojos completamente. ¿Vas a parecer cocodrilo? No pasa nada. Tú ahí quédate, por favor. Ok. No pensé. Si lo pensé así, lo pensé. Ah, uno lo pensó. Ok, sí, ya lo imaginé. Ok, perfecto. Ok. Lo último y no menos importante es, el sexo oral no es una práctica exclusiva. ¿A qué me refiero? Que no todo es alrededor de él. Ok. Entonces, cuando estés practicando un sexo oral, que no sea lo único que sepas hacer, no lo hagas mecánicamente, no hagas siempre lo mismo, explora, rodea, toca la zona, para que sea realmente presente. Perfecto. Me gusta. Qué bonita manera de terminar, mi querida Tania. Anotó todo. Arroba besos sensualidad. Ojalá les hayan servido estos tips para no regar. Exactamente. Y les quedan 11 meses y medio para ponerlo en práctica. Así que, por favor, llévenlo a cabo. Ok. 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 Ok.